Dejen mis amigos del barrio por tu amor Y tu me dejaste vivir Asignado al calvario y al dolor Y tu me engañaste Traté de olvidarme tus besos, tus caricias Tu forma de amarme, tu pelo y tu piel Me queda rezarte a mi Dios y a la Virgen María Desterrar de mi vida a esa mala mujer Voy a pedirle a la Virgencita Que le ponga una curita a esta herida del amor Voy a pedirle que me dé una vida Que mi alma está perdida Naufragando en el dolor De este amor Dejen mis amigos del barrio por tu amor Y tu me engañaste Y vi Resignado al calvario y al dolor Y tu me dejaste Traté de olvidarme tus besos, tus caricias Tu forma de amarme, tu pelo y tu piel Me queda rezarte Me queda rezarte a mi Dios y a la Virgen María Y a cerrar de mi vida a esa mala mujer Voy a pedirle a la Virgencita Que le ponga una curita a esta herida del amor Voy a pedirle que me dé una vida Que mi alma está perdida Naufragando en el dolor Voy a pedirle a la Virgencita Que le ponga una curita a esta herida del amor Voy a pedirle a la Virgencita Voy a pedirle que me dé una vida Que mi alma está perdida Naufragando en el dolor De este amor Desde la Virgencita Que le ponga una curita a esta herida del amor Y en Naufragando en el dolor Que les ponga una curita a esta herida del amor Gracias por ver el video.